Continuemos con la lección. Para ello, veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Ahora vamos a ver el tema de inequaciones. Las inequaciones tienen algunas características principales. La primera, que no tienen signo de igualdad, sino tienen signos de relación como menor que, mayor que, menor o igual que o mayor o igual que. La segunda característica es que tienen infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque cuando yo planteo una inequación digo que son los x menores, coloquemos aquí cualquier número, que 3. Cuando yo digo esto, y lo represento en la recta real, y digo, acá tengo mi número 3, y digo que la solución son todos los x menores que 3. Es decir, que son todos estos numeritos, hasta menos infinito. Eso que traduce que hay infinita solución para esa inequación. Cualquier número que tome, estaría correcto. Esta sería una manera de representar la solución de esa inequación. A esta representación le damos el conjunto solución de manera gráfica. La siguiente manera de representar el conjunto solución es en la manera de intervalo. ¿Cómo sería el intervalo? Diríamos de menos infinito hasta 3. En este caso lo tomaremos abierto, porque el signo de relación es menor que. Y en la recta real también tenemos que tener en cuenta eso y hacer un circulito abierto, sin llenar. Otro ejemplo en ecuación puede ser esta. 2x más 3 es mayor o igual que 3. Entonces para resolverla, la resolvemos con las mismas propiedades que resolvemos las ecuaciones. En este caso me quedaría 2x más 3 menos 3. El ideal, recordemos siempre, es despejar x. Es mayor o igual que 3, como al lado izquierdo le resté 3, al lado derecho también se lo resto. Esto me quedaría 2x más 3 menos 3, 0. Se cancela. Es mayor o igual que 3 menos 3, 0. Ahora debo cancelar el 2, divido entre 2, divido entre 2. Esto me quedaría 2 dividido entre 2, 1. 1x mayor o igual que 0. El conjunto solución en la recta sería menos infinito, más infinito. Todos los números mayores o iguales que 0. Tomo el 0 y digo todos los mayores que 0. Si quiero representar ese conjunto solución en intervalo, el intervalo que va desde 0 hasta infinito positivo. Las inequaciones que he presentado hasta el momento son inequaciones lineales. ¿Por qué? Porque cuando vemos el planteamiento de la inequación, vemos que tiene una variable o una incógnita, y esa incógnita su exponente es 1. Todas estas se resuelven con las mismas propiedades de las inequaciones y lo único que vamos a tener en cuenta en su solución es el signo de relación. Otro ejemplo de inequación lineal es este 3x más 1 mayor que 5 menos 2x, igual que en las inequaciones, dejamos las incógnitas o las variables en un mismo lado. En este caso dejaríamos 3x más 2x más 1 es mayor que 5 menos 2x más 2x. Esto me quedaría 3x más 2x, 5x más 1 mayor que 5 menos 2x más 2x se cancela. Ahora continuamos despejando. Me quedaría 5x más 1, para poder cancelar el 1 le restamos menos 1 mayor que 5 menos 1 y resolvemos. Ahora dividimos entre 5 a ambos lados y esto me quedaría 5 dividido 5, 1x mayor que 4 quintos. En esta ecuación vamos a dar el conjunto solución únicamente de manera de intervalo. Si me dice que es mayor que 4 quintos, yo digo que abierto, 4 quintos hasta infinito positivo. Con esto finalizamos el tema de inequaciones lineales. En el siguiente video veremos las inequaciones cuadráticas. Cuadríticas